Dame un poquito, quiero probar nada más Pégate más, ven, échamelo pa' atrás Ven, escapemonos Luego ya verás, vas a pedir más Mucho, mucho mi mi mira, ninguno me intimida Que tengo en la mira, muévelo como Shakira Que sigue el party, tren en la bebida Dile, mami, yo controlo la bebida Todas las luces se fijan en ti Los envidiosos se fijan en mí Tú también quieres, sabes que sí Cuando tú digas, nos vamos de aquí Dame un poquito, quiero un poquito Dame un poquito, quiero un poquito, mami Dame un poquito, quiero un poquito Dame un poquito, quiero un poquito, mami Dame un poquito, mami Me gusta cuando tú te me pegas así Y dale, dame un poquito Solo un poquito, que pronto nos vamos de aquí Chuuu, escúcha, mami Yeah Je m'appelle le Greg, on surnomme le Béber Lunettes colorées, j'ai sorti le caper Bijoux en diamants, je les mets tous à la menthe Posés dans le carré, mojito à la menthe J'arrive sur la piste avec le flow à Mike Brown Et j'entends, Béber Et j'entends, Béber Et j'entends, Béber Yeah Tout le monde me regarde, les projecteurs sont sur moi Obligé pour moi, d'envoyer des petits pas Yeah Je danse le MIA Elle danse le MIA Tu danse le MIA J. Garcia danse le MIA Dame un poquito, quiero un poquito Dame un poquito, quiero un poquito Mami, dame un poquito Quiero un poquito, dame un poquito Quiero un poquito, mami Dame un poquito, mami Me gusta cuando tú te me pegas así Y dale, dame un poquito Solo un poquito Que pronto nos vamos de aquí Las ganas son tan grandes Vámonos cuanto antes Te gusta la vida mala Mi flow de traficante Lo haremos despacito, poco a poquito Quedarás loca, y yo lo quito Cerra más con ratito Antes jamás visto Mami, ¿quién tú eres? Tu biscuchito Dame un poquito, quiero un poquito Dame un poquito, quiero un poquito Mami, dame un poquito, quiero un poquito Dame un poquito, quiero un poquito Mami, dame un poquito, mami Me gusta cuando tú te me pegas así Y dale, dame un poquito Solo un poquito Que pronto nos vamos de aquí Dame tú, dame tú Dame un poquito Dame tú